Este impresionante tren que vemos aquí es una locomotora de vapor Niágara, es una de las últimas de su tipo que quedaron en el país y que todavía podemos ver. Este parque es uno de los más extensos de la zona urbana de Guadalajara y es uno de los más antiguos. Es casa de distintas aves migratorias, tiene un lago artificial y está ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la zona industrial. Vale la pena visitarlo. Esta estatua de Miguel Hidalgo que estamos viendo aquí es la que estaba antes en la Plaza de la Liberación. Así es como se veía en los años cincuentas. Y así es como está actualmente. Ahora vamos a conocer este tren que quedó aquí en este parque. Esta locomotora llegó a México alrededor de 1946. Es del tipo Niágara NDM 3027. Cuenta con 7 vagones. Fue fabricada por ALCO que significa American Locomotive Company. Tiene un peso de 285 toneladas junto con el tender que es el carro inmediato posterior que se usaba para el almacenamiento de agua y combustible de la máquina. Las Niágara eran lo último en locomotoras de vapor americanas para el servicio expreso de pasajeros y estaban diseñadas para mover trenes expreso de hasta mil toneladas a 160 kilómetros por hora. La empresa ALCO construyó las locomotoras desde la 3025 a la 3032, destinadas para México, de las cuales actualmente solo quedan unas pocas en exhibición en todo el país. Como esta Niágara logramos encontrar otras 9 en diferentes partes del país, la información de donde se encuentran la dejamos en la descripción. Este tipo de trenes salían de Guadalajara a destinos como Colima, Manzanillo, Ciudad de México, Mazatlán, entre otros. Lamentablemente con el paso de los años y el auge del autobús, el automóvil y los trailers para transportar carga, se fueron volviendo obsoletas y poco eficientes. Finalmente en el 2001, desaparece Ferrocarriles Nacionales de México, empresa dueña de estas locomotoras y junto con ella, la mayoría de los ferrocarriles en nuestro país, solo quedando algunos pocos activos para el transporte de carga. Tristemente esta locomotora no se encuentra en las mejores condiciones, y sería muy bueno que tuviera algo más de atención y mantenimiento. Solo nos quedan los recuerdos de lo que fue alguna vez este bonito transporte, la máquina de vapor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!